Bueno, espero que esta canción no tenga copyright. ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Este es de Thomas y sus amigos Minis. Vamos a por este juego para los más chicos de la casa, chicos, ya. Para los mucho más chicos, yo diría. Así que, vamos a ver qué tal. Qué tal este juego, lo vengo solamente a mostrar. Preparados, listos, a construir. Ofrece muchas cosas para ver y hacer. Construye el tren de juguete de tus sueños desde cero o sigue uno de los muchos planos. Después, lánzate, gira, tuerce, choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida. Cómo choca bien. Minis de Thomas. ¿Estás preparado? ¡Listo! ¡A construir! Bueno, este juego se lo voy a dejar en la descripción de este video, chicos. Para los más chiquititos, es un juego gratuito. Y vamos a ver qué tal, chicos. ¡Hola! Las locomotoras se alegran mucho de que estés aquí. Tienen una tarea muy especial para ti. De ti depende construir un mundo lleno de acción y aventuras para ellas. Una locomotora funcional es una loc... ¿Qué es eso? ¡Es un engrane dorado! Amplía tus vías para que Thomas pueda... En la estantería verde se almacenan las vías básicas. Ok, vamos a hacer lo que nos pide. ¡Fantástico! Encontraste un engrane dorado. ¿Ves esa bolsa sorpresa en la parte superior de la pantalla? Si recoges todos los engranes dorados, podrás abrirla. Ya. Perfecto. ¡Oh! Apareció otro engrane dorado. No olvides enviar a una locomotora a recogerlo. Luce genial. Si consigues otro engrane, te llevarás una sorpresa. Con cada engrane dorado, estarás más cerca de conseguir una sorpresa. Y... ¿A quién no le gustan las sorpresas? Ojalá sea una buena sorpresa. Las mejores vías son las que funcionan en bucle. ¡Buen trabajo! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Wow! Pero chicos, esto es hermoso. Hablando en serio. ¿Qué versión de Tomas más Halloween? Más... ¡Wow! Más fantasmas. Espeluznante. Tomas... Una línea de ferrocarril necesita algo más que vías. Añadamos aquí encontrarás puentes, túneles, obstáculos y muchas cosas divertidas más. ¡Buen trabajo! ¡Experto en ingeniería! ¡Espléndido! ¡Como diría Tomas! Y antes, es un trabajo espléndido. En la estantería naranja encontrarás montones de adornos para tu tren de juguete. Experto en ingeniería Buen trabajo Luce genial Tienes talento para la construcción Bueno, lo hice Puedes añadir agua, nieve Toca un terreno para seleccionarlo Puedes pintar tu tren de juguete directamente con el dedo Fantástico Espléndido Pero no me dejó más, ¿no? El tren de juguete es ahora funcional Divertido y hermoso Veamos si montarlo es tan emocionante como parece La parte más emocionante Es ir a dar una vuelta con las locomotoras Toca el botón redondo Con la cara de Tomás Todos a bordo Cuando quieras dejar de conducir Toca el botón volver Situado en la esquina superior de la pantalla Ok, en primera persona Igual se ve Bastante bien, chicos Bueno, Paw Patrol ya la jugamos Ya, chicos Deja presionado el botón para descartar este tren de juguete Y empezar de nuevo Preparados Listos A construir Ok, ahora me deja hacer Lo que yo quiera Bueno A ver, vamos Vamos a hacer una bastante grande Lo voy a hacer junto con ustedes, chicos Para que lo vayan viendo Ya no voy a cortar No voy a hacer nada Simplemente Voy a Esta quiero Eh A ver ¿Cómo no la puedo creer? Oh, mira Esto Me gustaría más al medio Esa será más Más Pero a ver Esto Lo logrará Tomás Eh Hacerlo, digo yo A ver No Quiero Hacer una invencional No sé si esto se podrá No No, esto La basura Quiero hacer algo Basiquito Nomás, chicos Ya Aquí viene el engrane dorado Pero espérate Pues si yo no estoy Estoy ni determinado Ah, no, pero A ver Esto no se puede dar vuelta, ¿cierto? Chicos, no sé ni cómo no di vuelta ¿Cómo no di vuelta? A ver De una forma no di vuelta Yo, pero no No sé cómo Si quieres retirar un objeto Del mapa Arrástralo hasta la zona gris En la parte inferior De la pantalla No, no, no No era esto Era No, pero Del otro lado ¿Cómo? Si quieres retirar un objeto Del mapa Arrástralo hasta la zona gris En la parte inferior De la pantalla No, po A ver Hagamos esto mejor Ahí No sé No sé cómo dar la vuelta Chicos Bueno, acá Acá No Esto para acá Para ver si salta No Acaba de aparecer Un engran No, no, no Esperate, esperate Esta un poquito más Para adelante Si tampoco No creo que Doma sea tan Tan poderoso Como para hacer eso Y acá Debería ser esta cruz Donde No sé Podrían pasar Por arriba Por abajo No, no, no A ver Es que estoy creando Así por crearnos Más chicos O sea No No tengo nada Así como Como No puedo Es que hay un tope Ah, pero Que soy tonto No, está bien Está bien Porque mira No, po Porque acá Sería aquí Ah, no sé Lo que estoy inventando Chicos Pero bueno Eh A ver Acá Y Acá Derecho No O sea La idea Es que Domas Empiece por aquí Vamos a hacer Mi experimento Mira allí Un engrane dorado Ya A ver Vamos a hacer A este Tomás Espeluznante Tomás Ahí vamos a ver Cómo Cómo se ve Chicos Espléndido Un engrane dorado Ok ¿Se la puede? Ah, sí Igual Alcansa Si consigues Otro engrane Te llevarás Una sorpresa La estación De tren Ok No son tantos Logros Tampoco Ah Por lo que estoy Observando No hay muchos Logros Tampoco Toca cualquier objeto Para verlo Desde más cerca No, pero Espera De verdad Eh No No, no, no La estación De tren Bueno Ok ¿Cómo puedo? Ah, pero Ah Ya Disculpen Bueno No queda tan buena Tampoco Bueno Pero Chicos Igual Wow Que salto Ah Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Si te gustó Si te gustó Déjame un me gusta Si no te gustó Nada de nada Suscríbete a mi canal A la gente Que te gusta Este tipo de videos Sin hacerse gramáticos Muchas gracias Muy buenas noches Bye Tampoco Bueno Gracias.